Danza y canta con jubilón, levantemos manos santas hoy Al que reina por la eternidad y toda lengua de confesar Que Jesucristo es del Señor, cantemos hoy Aleluya, 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 ale, 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 aleluya No importa en qué condiciones tengas, Él es quien tiene todo en control Trae tus cargas y entregarlas y hallarás descanso en el Señor Ven y danza como David, celebrando lo que hizo Dios Unidas todos en adoración, cantemos hoy Te quieres ser, aleluya, aleluya, ale, 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 tal y como aquella mujer Que solo el borde de su manto tocó Ella enseguida halló la solución Declara que tu milagro es hoy Aleluya Vamos Edwin, gózatelo Aleluya Ale, ale, ale Una vez más, aleluya 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 Ven y canta, aleluya Aleluya Y todo el mundo con las manos al cielo Con las manos al cielo Y todo el mundo con las manos al cielo Con las manos al cielo Y todo el mundo con las manos al cielo Con las manos al cielo Y todo el mundo con las manos al cielo ¡Vamos, grito, grito, grito! ¡Vamos, vamos! ¡Josana! ¡Dios le bendiga!